Estudiantes, muy buenos días. Vamos a trabajar el tema de subtotales. El tema de subtotales es una herramienta muy importante que tiene Microsoft Excel, ya que permite obtener resultados de una manera muy ágil, muy rápida, muy eficaz y muy eficiente. Veamos cómo funcionan los subtotales. En primer lugar, yo tengo la posibilidad de, en esta base de datos que está compuesta de unos nombres, una facultad, un nivel, estratos, SISB en género, estado civil, departamento y matrícula, yo necesito obtener cuánto suman las matrículas, por decir algo, de los estudiantes de pregrado, de tecnología, de licenciatura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar por descripción nivel. Esa es la clave principal de los subtotales. Por donde yo quiera hallar el subtotal, por esa columna tengo que ordenar. Entonces, me ubico aquí en descripción del nivel y ordeno de la A a la Z, como pueden observar, aquí en descripción del nivel quedo ordenado y ya puedo realizar el proceso con el subtotal. Entonces, sencillamente le digo subtotal y me sale este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo yo puedo seleccionar el campo por el cual quiero hallar los subtotales. En este caso, entonces, es descripción de nivel. Entonces, aquí está descripción de nivel. O sea, que cada vez que cambie el nivel, él me va hallar la suma. En este caso, pues, el total. ¿El total de qué? De la matrícula. Yo activo aquí matrícula. Entonces, ya le digo aceptar. Ya le digo aceptar. Y como ven, aparecen tres niveles acá en la parte superior izquierda. El primer nivel me va a mostrar el total general, el total general, que sería este, de la matrícula. O sea, todas las matrículas sumadas. El segundo nivel me va a mostrar, de acuerdo a los niveles que existen, licenciatura, pregrado y tecnología, cuánto suma cada uno el total de la matrícula. O sea, aquí están estos resultados. Como pueden observar, es muy interesante porque aquí no hay errores. Simplemente se suma por el campo que yo necesite. Esa es la ventaja de los subtotales. Bueno, y el tercer nivel, pues, me muestra absolutamente todo. Para yo quitar el subtotal, basta sencillamente con que le haga un clic nuevamente al subtotal. Debo estar, obviamente, dentro del recuadro. Y sencillamente le digo quitar todos y todo vuelve a la normalidad. Vamos a hacer otro ejemplo por decir algo con el estado civil. Entonces ordenemos el estado civil. Lo primero que tenemos que hacer, ahí queda ordenado. Y ahora vamos a hallar el subtotal. Necesitamos hallar el subtotal de los estudiantes según el estado civil. Entonces yo tengo que seleccionar acá. Cada vez que cambie el estado civil, me va a hallar el subtotal. En este caso la suma de la matrícula. Le doy a aceptar y me fijo en el nivel 2. Y observen entonces que tenemos. Casado y soltero. Estos suman los casados. Estos suman los solteros. Correcto. Y así para cada uno de los campos. Realmente subtotal es una herramienta poderosísima. Que le permite a uno hallar una cantidad de resultados de una manera muy ágil. Muy eficaz y muy eficiente. Una última cosita. Voy a desactivar esto. Una última cosita. Es que voy a decirle aquí quitar todos. Que supongamos que yo necesito. Necesito hallar el subtotal por género. Entonces voy a ordenar. Ahí ya ordené. Y ahora me voy a ir por subtotal. Y cada vez que cambie el género. Entonces yo no necesito que me sume. Sino que yo necesito que me cuente. O que me promedie. O que me halle el max. O que me halle el min. Entonces en este caso le voy a decir que me cuente. Si yo le digo que me cuente. Y yo le digo que me cuente. Por decir algo por departamento. Entonces al darle a aceptar. Al darle a aceptar. El resultado que obtengo aquí en el nivel 2. Corresponde. A la cantidad. De mujeres. Y la cantidad de hombres. Una forma muy rápida de hallar. La cuenta. En este caso de hombres y mujeres. También lo podría haber hecho con el CISBEN. Con el estado civil. Etcétera. Etcétera. Como lo ven. Es una herramienta poderosísima. Volvamos acá. Y lo dejamos. En su estado normal. Le decimos quitar todo. Y todo vuelve a la normalidad. Ese es el tema de. Subtotales. Gracias.